En el nombre del Señor, vence el mal del pecador y le da la libertad. Con su sangre de limpio, su sangre me protegerá. Déjate de sangre y pásame la sopa. En el nombre, en el nombre, en el nombre del Señor. En el nombre, en el nombre, en el nombre del Señor. Quiero preguntaros a todos los que estáis perdidos y sin esperanza, ¿quién es quien os llevará por el camino de la salvación? Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Hay aquí alguien que quiera una vida distinta? Dios dice, venid a mí, tomadle la palabra. Aproximaos, arrodillaos y seréis salvados. Como queráis. Amén, hermanos. Amén. Despierta, llegó la sopa. Oye, Pibuí, Helen no ha aparecido. No, y llevo aquí todo el día. Hola, Rudy. ¿Qué? ¿Cómo está esta sopa? La sopa está muy rica. Necesito que me haga un favor. Tiene trozos de mero. Claro, luego. Ahora me voy a caer. ¿Estás comestible? Vamos, vamos, vamos. Trozos de mero. Mebrero también. Sí, de mero. Trozos de mero, yo. Me alegra que sigas con nosotros, Franny. Me parece que tengo un trabajo para ti. Hoy he trabajado en el cementerio. Espléndido. Acarrear basura no es tan espléndido. Ya. A lo mejor esto te gusta más. Se trata de Rotsman, el trapero. Necesita un ayudante. Si va en serio lo de dejar la bebida, podrías ganarte un dinero honrado. Bueno, iré a hablar con él y muchas gracias. Bien. Lo que sí le agradecería es un par de calcetines, si le sobra alguno. Los míos están podridos del todo. Maldita sea. ¿Dónde te has criado? ¿En un establo? Cierra la puerta, que hace frío. ¿Dónde te has metido? Mucho te importa a ti donde esté o deje de estar. Ya me podía haber muerto en la calle tres veces. Ni siquiera te habrías enterado. ¿Cómo me iba a enterar? Si te vas por ahí como si estuvieras loca. ¿Quién no se vuelve loca contigo? Te gastas hasta el último centavo. Y ahora en whisky. No des esas botes. Dios santo, Francis. Mal te pones con el vino, pero con whisky... Eres un demonio. Tengo seis dólares. ¿Sí? Sí. ¿De dónde los has sacado? Trabajando todo el día en el cementerio acarreando mierda. Maravilloso. Maravilloso. Espléndido. Sí. Y estás sobrio. ¿Y estás comiendo? Sí. Y esta noche tampoco beberé. Cuánto me alegro. Estoy muy orgullosa de mi buen chico.